Un camión de transporte urbano se impactó con la pared de una sucursal bancaria la mañana de este lunes en la ciudad de Nogales. Según el informe de tránsito municipal de la ciudad fronteriza, fue a las 7.45 horas cuando reportaron que en la avenida Plutarco Elías Calles se había registrado un choque. El accidente en el que resultaron al menos seis personas lesionadas generó gran movilización por parte de policía municipal, elementos de Cruz Roja y autoridades correspondientes, quienes señalaron que durante el transcurso del día darán a conocer las causas del incidente. Con imágenes e información de Manuel Jiménez, para elimparcial.com, Ali Espinosa.